Yo no me lavo la cara, en ríos de agua verdina Me baño en mares de musas, como lo hacen los artistas Tengo más luna que sones, más tatuajes y cabizas Pa' que cuando me las pides, puedas verme la vida Yo tengo ríos de vino Abuelo al futuro Abuelo al futuro Quédate conmigo, que no hay pena Esta noche es luna llena Bailarás con las estrellas, ya verás Que desastírate conmigo al precipicio Que con los pies en el piso Nunca aprenderás mi vida, tú a volar Quédate, quédate dejada Tengo una canción cada mañana delaya, delaya, la-da-da-da delaya, la-da-da-da-da Yeah!